Hey, cae por ahí abajo, hay que saber adaptarse, mira El tiempo me enseñó que todo es transformación, hay que saber adaptarse El tiempo me enseñó que todo es transformación, hay que tratar de aguantar Toma esta casula comprimida, daño de entrenamiento en un segundo me atrape Y date perspectiva, solo habito por y para que tu alma escape Pillo el micro y me monto mil metamundos mutando pa' crear una frase Adaptación bendita, soy centralita de simbiosis, voz del aire que en tu viento se codifica Enjambres de millones de ideas en una actitud infinita Suelto legítimas rimas al prójimo holísticas, de plano onírico en mi chú A modo de desviación al rumbo crítico, en toda oscilación me fundo armónico Si hago paraíso haciendo caos melódico, produzco estos versos que se adaptan a las circunstancias Porque va el frío de la calle y calor de mi cuarto unido Pa' traspasarte con magia empadronando tu mente en un blanco paraíso Donde puedas volver siempre